Y por eso cuando, gracias querida Veros, tenemos en cuenta estos puntos, es más fácil el diálogo, la escucha, atender sus preguntas, sus cuestiones, porque entender a los niños es ayudarles a hacer un buen proceso de duelo. Entonces, si les parece bien, hoy vamos desarrollando lo que sería también como 10 grandes ventajas de los niños. 10 grandes ventajas de los niños sobre los adultos. Estos son ventajas que tenemos que reconocer que los niños tienen sobre nosotros. Vamos viendo algunas. En primer lugar, si los niños tienen un buen entorno de escucha y de expresión, los pequeños no, no se retraen tanto como los adultos. Esto es una gran ventaja, no retraerse. Buscan naturalmente comunicar, contar sus dudas, inquietudes y penas a la gente allegada a ellos. El adulto, por el contrario, busca más estar a solas con su pena. Entonces, ¿de qué depende de que los niños no se retraigan? De que tengan un buen contexto de escucha, de expresión, de que les pregunten, de que les faciliten que los niños hablen. Esto es fundamental porque al sufrimiento hay que darle palabra, al sufrimiento hay que darle idea, al sufrimiento hay que darle concepto, ¿no? Es importante llorar. Es importante llorar, sí. Pero más importante es darle palabras a la herida. Querida Vero, y esta pregunta para todos. ¿Los adultos solemos ser especialistas en crear ese contexto para que los niños se vean naturales para hablar de su pena interior? ¿Qué le parece a usted? No, generalmente no, porque es el adulto el que tiene dificultad para elaborar su pena interior. Es el adulto el que no puede aceptar la muerte como tal y sigue siendo un tabú. Es el adulto el que tiene heridas abiertas quizás desde la infancia y nunca se animó a sanarlas. Es por ello que la respuesta es no, padre, ¿no? Sí. El otro día hablaba yo con un joven y, por cierto, la adolescencia es una época, ¿verdad?, que decimos normalmente de crisis, ¿verdad? El adolescente, la chica adolescente está buscando sus identidades y justo había muerto el papá de accidente, de tránsito, ¿no? Y me decía, me decía la criatura, con la muerte, con la muerte de mi papá, ha muerto mi mamá, ¿no? Y estoy como perdida, ¿no? Los mismos abuelos, ¿no? Tampoco puedo hablar con ellos porque empiezo a hablar y lloran, y lloran, y lloran, ¿no? Entonces, fíjese cómo nosotros los adultos y los viejos complicamos a los niños cuando no les damos un contexto. Claro, y esto es comprensible porque, dice, bueno, se les ayuda a los niños desde un contexto aséptico. No, usted lo acaba de decir. Si el niño sufre es porque ha habido algo grave en la familia y todos están afectados. ¿No es así? Miren, ¿cuántas veces yo también he escuchado? No, claro, porque estas cosas se las tenemos que decir a los adultos. Y me dicen, pero, Padre Mateo, no sé qué hacer conmigo misma. No sé qué hacer conmigo mismo. Que a veces ni quiero venir a casa, ¿no? Como para ocuparse de los chicos. Yo hago pues que no les falte nada, que tengan la comida, que vayan al colegio. Pero lo demás, si soy yo el que estoy perdido. Muy bien. Pero, recuerden, los niños no se retraen si les damos esas facilidades. Y, claro, esto es un punto extraordinario. Recuerden que en toda situación traumática, ¿qué es lo que dicen los especialistas en trabajo de duelo por situaciones así? Muy convulsivas. Lo primerito, hablar. Lo primerito. Escrecerse. Porque eso es el primer antiestrés. Pues eso lo tiene que ser también en los niños. El segundo punto. Y vean que son muy interesantes, ¿no? Los niños, qué curioso, se vuelven insistentes. Demandantes ante sus necesidades. Hasta verlas satisfechas. Qué bueno que es esto. Sí, que los niños sean demandantes. Que exijan. Veamos la diferencia con un adulto. Y aquí pido de nuevo su ayuda, querida Vera. Dígame, ¿cuántas veces los adultos se retraen para pedir ayuda? ¿Cuántas veces dicen que está mal, se les ofrece ayuda y no la aceptan? ¿Eso suele ser una crónica? Sí, muchas personas se niegan y cierran la puerta a la ayuda, sobre todo en los primeros tiempos. Y no pueden ser contenidas porque la propia persona se niega y se encierra, ¿no? Como una nuez, como siempre decimos. Y los niños, muy bien al respecto, buscan, buscan otras ayudas, buscan otros interlocutores hasta fuera de la familia. Incluso en sus compañeritos. Los maestros, los maestros, los maestros tienen un rol muy importante. Los catequistas, los sacerdotes, ¿no? Gente incluso donde van a hacer deporte. Fíjese, por ejemplo, ¿no? Es decir, esa gran ventaja como que el niño pide un tutor. Yo insisto mucho en esto de la tutoría porque estoy convencido, ¿no? Desde el momento que un niño sufre en estas circunstancias, tienen que tener una tutoría del trabajo de duelo. Y por eso, y miren los adolescentes, los adolescentes a veces, ha muerto alguien en casa y es duro, no piden ayuda en casa. Prefieren a los compañeros. Buscan, buscan. ¿Y por qué también? Porque hay más serenidad, no tienen tanta presión. También que los adolescentes, pues ya por su edad, protegen a los adultos. Protegen a los adultos. Me viene a la mente, me viene a la mente este pensamiento. Miren, con un moribundo, pensemos en un moribundo. Un moribundo que ya sabe que va a morir. Por muchas circunstancias, muchas razones, se ve el deterioro. Querida Vero, ¿con quién le será más fácil a un moribundo hablar de su propia muerte? Y toda persona que se va a morir, es fundamental que hable con alguien y que al menos diga, me muero. ¿Con quién le será más fácil hablar? ¿Con uno de la familia o con uno de afuera? Seguramente con alguien de afuera, porque está más tranquilo, porque no está quizás contaminado por el nerviosismo, el miedo al afrontar lo que se viene, que es la propia muerte. El miedo a que el moribundo le cuente lo que está sintiendo, porque hay personas que tienen miedo a hablar de la muerte para no afrontar la realidad de esa circunstancia. Entonces hacen lo que se llama cortina de humo. No pasa nada, te vas a mejorar, vas a estar bien. Y lo que necesita esa persona es decir todo lo que siente en relación a su propia muerte, para que sea protagonista de ese momento tan importante de su vida, que es la muerte. Y lo mismo con los niños. Los niños viven una realidad, no se la podemos tabuizar. Anoche, porque vamos a ver un nuevo grupo el próximo sábado de resurrección, de la pastoral de duelo, y un papá que ha muerto su niñita de tres años, y tiene otra niñita de no llega a cinco años. No llega a cinco años. Y me decía, y padre Mateo, no, si los niños preguntan, hay que decirles la verdad, no, hay que decirles la verdad. Digo, a ver, tú eres ingeniero, eres ingeniero. Bueno, pues vamos a pensar en esto. Si los niños tienen capacidad de preguntar sobre la muerte, no van a tener capacidad para escuchar sobre la muerte. ¿Qué le parece mi razón a tu querida Verón? Sí, absolutamente fantástico. Porque es así, es una gran verdad. Claro, si se hacen preguntas, ¿qué quiere decir? Que ya le ha dado vueltas, ¿a dónde? A su cabecita. A su cabecita. Sí, sí. A mí siempre me tenía muy intrigado, ¿no? De cómo los niños, claro, jugaban a la muerte, ¿no? Hasta que un día me dije, oye, Mateo, pero tú eres un extraterrestre. ¿Acaso te has olvidado que tú también jugabas a la muerte? Ah, y se recordó de eso, de esos juegos de niños. Claro, claro. Y miren qué llamativo. Aquí tenemos otra de las ventajas. La fantasía es fundamental. El pensamiento mágico. Después vamos a ver, como digo, las etapas. Es decir, miren, estos son recursos, recursos que tienen los niños. Decimos solamente estos dos. Primero, hacerse preguntas. Segundo, jugar. Tercero, fantasear. ¿Para qué? Para decir, necesito abordar una realidad. Pero quedémonos con este pensamiento que es sencillo, pero creo que es profundo. Si los niños tienen capacidad de hacer preguntas sobre la muerte, es que tienen la capacidad para contestarlas, ¿verdad? A su edad, a su conocimiento, a su madurez. A este respecto, a este respecto, nosotros pensamos que a veces los niños no tienen intuición. Pero, ¿usted qué es mamá, querida Verón? ¿Y qué es mujer? ¿No? Díganme, yo creo que después de las mujeres, que lo intuyen todo, a veces hasta lo que no tienen que intuir, pero bueno, lo intuyen todo. Díganme, ¿los niños no tienen una capacidad extraordinaria de intuir que algo, serio, sobre todo cuando ha habido la muerte de un ser querido, está en casa? Sí, no solamente de intuición, sino parece que tienen un oído biónico. Cuando ellos están en otra habitación y hay alguien que se está lamentando por esa muerte, o está hablando, sin decir en código, ¿no? Se está desahogando con otra persona, ¿no? Y ellos están escuchando y vienen enseguida y te dicen, ¿por qué lloras? ¿Qué está sucediendo? ¿Estás triste? Confrontan a la persona sin que la persona se lo espere, ¿no? O te lo dicen directamente, ¿estás triste porque algo malo le pasó a tal persona, no? No solamente intuyen, tienen un oído biónico y la capacidad de confrontar, como no tienen filtro, confrontan a la persona en forma mucho más empática, creo, padre, que los propios adultos. Así es. Entonces, fíjense la importancia de que tengan tutores, ¿no? Que los adultos en casa puedan decir, oiga, pues otro familiar, ¿verdad? Que esté más sereno, que tenga ahora más capacidad, que el niño lo vea como cercano, facilitarle tutores. Y ahora hay un puntito que, queridas amigas y amigos, les quiero dar mucha importancia. Miren, los niños están dotados, primero, de mayor resiliencia y capacidad de adaptación. ¿Por qué? Atención. Son mucho más desapegados. El desapego. Sí, lo dijimos, sí. Claro. ¿Por qué, en el fondo, sufrimos y seguimos sufriendo y parece que el sufrimiento no termina nunca y la herida no cierra nunca? Porque nos soltamos. Nos soltamos. Los niños son capaces de hacer un desapego amoroso mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque, lo decía el gran poeta Gibral, Galil Gibral, el amor no posee y no es poseído. Los niños tienen un amor más puro. Miren que cuando sufrimos, el trabajo de duelo es una purificación de nuestro amor. Pero, además, tiene cosas como esta. Los niños perdonan más fácilmente. Detrás de heridas profundas, querida veros, no está el tema de pase de facturas, lo que hicimos, lo que dijimos, lo que nos enojamos, lo que queda pendiente. Los niños, al perdonar más fácilmente, nos dan una lección también de resiliencia. Hay uno muy importante. Los niños no sufren en homenaje a los muertos. Ay, querida veros, aquí le pido de nuevo su ayuda, porque esto de hacer homenaje a los muertos, o pensar que nuestra vida en adelante está en función, o que tenemos, atención con esto, la obligación de sufrir, que porque sufro más, lo quiero más. Creo que en esto tenemos que aprender todo de los niños, ¿no le parece, Verón? Absolutamente. Porque sufro más, lo quiero más. Porque sufro más, entonces lo voy a recordar mejor. Y es todo lo contrario. Cuando podemos elaborar sanamente nuestro sufrimiento, estamos amando con mayor intensidad a nuestro ser querido. Porque la pregunta que nos haría nuestro ser querido es, ¿sos feliz? ¿Sos feliz? Yo te quiero ver feliz. ¿Vos sos feliz? ¿Vos sos feliz? Y allí cambia el panorama. No es porque sufrimos más que amamos más, y no es porque sufrimos más olvidamos menos. Todo lo contrario. Efectivamente, los niños manejan el recuerdo de otra manera. No se enganchan con recuerdos negativos y sufrientes, insistentes. Fíjese que los adultos, claro, estas heridas de las que hablamos no son heridas sensitivas de dolor somático. Son heridas de sensibilidad. Pero fíjese que las recordamos y parece que la persona se está muriendo ahí, ¿verdad? Que el ser querido está sufriendo ahí, que se le está entubando ahí, como que se está retorciendo de aquellos sufrimientos. Eso en los niños es invencible. Por eso, de los niños tenemos que aprender a hacer trabajo de duelo para sanear los recuerdos. Y hay un pensamiento que quiero también, su comentario siempre tan agudo. Miren, los adultos llegan a decir, yo no voy a ser feliz más en mi vida. Es más, ni quiero. Pero los adultos dicen una frase que, gracias a Dios, jamás la va a decir un niño. Esta herida es para toda la vida. Un niño jamás se dará este mensaje de que esta herida es para toda la vida. ¿Ustedes conocen adultos y viejos que dicen esta frase y se la toman muy en serio? Incluso que están convencidos de que esa herida es para toda la vida, querida Verón. Sí. Y no solamente eso. Se tomaron a pecho el poder cumplir a rajatabla esa frase y no hicieron nunca un trabajo sano de duelo. Se quedaron dentro del pozo. Del pozo, siempre decimos, los primeros tiempos de un gran sufrimiento es como estar en un pozo, oscuro, húmedo, sin ninguna mano tendida. Y en la medida que vamos pidiendo ayuda y vamos elaborando y haciendo el trabajo del duelo, vamos saliendo de ese pozo. El resultado en un niño es, quizás poniendo un ejemplo de la vida cotidiana, Me caí de la bicicleta. ¿Qué hace el niño? Llora. ¿Qué hace después? Pide ayuda. Generalmente, ¿a quién? Al adulto responsable más cercano, la mamá. Mamá, me caí. Llora. Se deja abrazar. Y después, ¿qué hace cuando la madre le lava la herida y le pone la curita? Se va a jugar de nuevo. No se queda llorando toda la tarde, porque los amiguitos lo están esperando. Entonces, no, yo quiero ir de nuevo. Una vez que está la herida saneada y que no corre peligro, se va a jugar de nuevo. Y ese es, creo que, el cambio que hay o la diferencia que hay entre cómo afronta un niño esa circunstancia y cómo la afronta un adulto. Efectivamente. Y los niños son más libres. ¿Más libres? ¿Y más libres en qué? En las apariencias sociales. En las dependencias. Sí, claro, claro. Miren esta anécdota. Hablaba yo aquí en la esquina, aquí, se llama Avenida Brasil, y donde estoy aquí, en Lima, con una señora que había enviudado y me estaba contando algo simpático, ¿no? Y yo contento de verla sonreír. Y en un momento cambia de cara. Y le digo, vieja, ¿qué pasa? ¿Por qué cambia de cara? Porque se me pone así triste. Dice, ¿qué está pasando? Una vecina. Y si ve que me estoy sonriendo, va a pensar que ya me he olvidado de mi marido. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, querida Vero? Los niños no tienen esa dependencia social, ¿no? ¿Qué va a pesar la gente de mí si estoy bien? ¿Qué va a pesar la gente de mí si voy al cumpleaños de una amiga cuando hace un par de meses que ha muerto mi ser querido? ¿No? Estos son puntos que, fíjense, que tenemos que aprender mucho, mucho de los niños. Y esto no tiene que ver con el amor. No tiene que ver con el amor, ¿eh? Porque ningún, nadie que hemos dicho que se muera. Y nadie que se va a morir, ¿eh? Yo no conozco, pero a nadie, y he conocido a muchísimos antes de morir, que hablan con las familias que le digan, una vez que yo me muera, ustedes no los quiero ver sonreír. Una vez que yo me muera, todos los quiero ver sentados viendo una película. Una vez que yo me muera, que no haya una fiesta. Una vez que yo me muera, ¿eh? ¿Qué dicen? Todo lo contrario, todo lo contrario. Y nosotros, ¿qué hacemos? Todo lo contrario de la voluntad. Todo lo contrario. Miren, miren. Es cierto, padre. Hacemos todo lo contrario, todo lo contrario. Damos tarea a todos los demás que van, preocupamos a los demás, no respetamos la voluntad de los muertos, y encima decimos que sufrimos porque los amamos. No. Yo creo que si un niño escuchara esto, diría, ay, me voy a pensar a ver si voy a ser adulto, porque yo a estos adultos no los entiendo. Ya está, no me enseñan nada. Padre, vamos a hacer una pausa musical. Mientras tanto, ustedes que están siguiendo esta charla y esta conversación. ¿Qué opinan? ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué inquietudes les surgen? ¿Hay niños en casa? ¿Cómo toman o tomaron la muerte de un ser querido si lo han experimentado? ¿Qué sucede con ellos y estas capacidades por sobre los adultos, ventajas por sobre los adultos en la elaboración del duelo? ¿Lo notan? Comuníquense con nosotros porque las iluminaciones siempre las esperamos junto al padre Mateo cada lunes al 351-871-593. Los esperamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, buenas tardes. Qué lindo escucharlos. Estoy hablando de Santa Rosa La Pampa. Una pregunta concreta que veo a la distancia, ¿no? Cuando estamos entrados en años. Hace muchos años atrás, ante un duelo, era todo negro, vestirse de oscuro. Pero, bueno, esto de que no podía haber música, el duelo durante un año, sí o sí, e intentar hacer algo diferente, era lo que acaba de decir el Padre, ¿no? ¿Cómo vas a hacer eso? Por gracia de Dios y por obra del Espíritu Santo, eso ha ido modificándose. Gracias, gracias. Si quieren, hablen un poquito al respecto. Muchas gracias. Van llegando estos mensajes, también en forma escrita. Por aquí Ramona dice, buenas tardes, por favor, si me pueden ayudar a encontrar un grupo donde puede ir mi cuñado que falleció uno de sus hijos y está desbastado. Muchas gracias y bendiciones. Recordamos siempre, pastoralduelo.org, están los grupos de Mutua Ayuda Resurrección, sus datos de los coordinadores y direcciones alrededor del país. Querida Ramona, no sé de dónde sos, pero podés ingresar, o alguien que te ayude a ingresar, a www.radiomaria.org.ar, en pastoralduelo.org.ar, podés encontrar las direcciones de los grupos de Mutua Ayuda Resurrección. Pastoralduelo.org, allí podés ver si cerca de tu localidad, en tu provincia, hay un grupo de Mutua Ayuda en Duelo. Liliana dice, buenas tardes, yo he tenido situaciones con mis hijos y se enojaban cuando hablaba de la muerte, cosa que no le había podido hablar hasta ahora. Me decían, de eso no se habla, mamá, porque dice, sos negativa al hablar de ese tema. Y decía, nadie tiene la vida comprada y que tiene que ser asumida así como viene. Gracias. Eso le decían los hijos a Liliana. Lorena dice, ¿cómo puedo ayudar a mi hermana? Hace un mes falleció mi abuela, que vivía con ella, no lo supera y tiene dos criaturas de cinco años y las está enfermando de tanto llorar, vive en Corrientes Capital. Hay un lugar allí, preguntan de nuevo, pastoralduelo.org para conocer estos lugares de grupos de Mutua Ayuda Resurrección. Hugo se preguntan, ¿y Jesús fue feliz? ¿No? Jesús fue feliz después de su propia muerte, ¿no? Después de su propia muerte fue feliz. ¿Qué más? Mercedes dice, muchas veces cuando acompaño en tiempo de duelo, les ayudo a buscar la palabra de Dios y así ayudo a través de la propia palabra del Señor, dice Mercedes. María Elena dice, buenas tardes, quiero compartirle una carta de mi hija en el día de su cumpleaños. Me había dicho primero que tenía que contarme un secreto. El día anterior había fallecido una amiga luego de una larga enfermedad y sabían del dolor que estaba pasando. Mi hija tenía siete años en ese momento y esa compañera pudo expresar a esa edad lo que le sucedía a través de una carta. Así que importante, ¿no? Marcela dice, hola Verónica y Padre Mateo, es tan pero tan importante su enseñanza de vida que le estaré eternamente agradecido porque me permitió hacer mi proceso de duelo, cristificar nuestros muertos. Es lo más sublime que podemos sentir para cerrar nuestro proceso de duelo. Muchas bendiciones, dice Marcela. Así que algunas iluminaciones que van llegando, querido Padre, a nuestro centro de contactos para que sigamos poniendo sobre la mesa un tema tan importante como el tratado hoy. Sí, permítame un breve comentario de algunas cuestiones, pero usted me las tiene que recordar porque han sido varias. La primera, si les parece, en programas sucesivos, vamos a hablar exclusivamente del valor del luto. El luto. Sí. ¿Verdad? Antes, ahora, ¿cuál es la misión que tiene el luto? ¿Verdad? Que es esta expresión social de un trabajo de dueno. Le vamos, si les parece, a dedicarles un día un programa. El otro me llamó, y agradezco muchísimo estos mensajes, cuando decía que los niños, los hijos, le decían a la mamá de no hablar de ese tema. ¿No? Sí. Cuando unos niños dicen de no hablar, es que tienen sus razones. Claro, si ven que la mamá quiere hablar, pongamos un ejemplo, pero la ven triste, continuamente triste, pesimista, que no avanza, que cuenta lo mismo. ¿No? ¿Eh? Que parece que ya la vida se terminó para ella. Claro, la madre lo puede considerar como un desahogo, pero es que eso es un desastre. ¿No? Todo trabajo de duelo, no es un mero desahogo, y para sobrecargar a los demás, ¿no? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? ¿Eh? Y de aquí, de nuevo, pido su ayuda, querida Velo. Hay personas que es capaz de estar una hora, 60 minutos o más, hablando de su pena, de su herida, y no mencionar para nada la sanación. No decir para nada. Porque lo único que hacen es desahogarse. Claro, esto pasa en los grupos de mutua ayuda y resurrección. Ojo con ello, nos están pidiendo el dato, ¿no? Por ejemplo, ya dos, tres personas nos dicen dónde hay grupos de mutua ayuda, etc. Hay muchas personas que van a estos grupos simplemente para desahogarse, no hacen el ciclo completo, que generalmente es de un año, para poder hacer el proceso de sanación. Si no, se desahogan y desaparecen del grupo. Porque lo único que querían es eso. Ni siquiera estaban abiertos a la apertura de ser confrontados empáticamente, de poder escuchar lo que algún otro integrante del grupo o el coordinador tenía para decir. Simplemente buscan un desahogo. ¿Cómo es una pastilla antiinflamatoria en el momento de que nos golpeamos un brazo o una pierna, ¿no? Se desinflama, se desinflamó, listo. Pero resulta que había algo más allí. No le damos bolilla y seguimos tomando el antiinflamatorio. Cubre el dolor y después resulta de que tenemos que empezar a desfilar por un montón de especialistas porque o la pierna, teníamos una fisura y se soldó mal o lo que sea y nos va a seguir doliendo de por vida. Hay que tener cuidado con solamente desahogarse y cubrir el síntoma porque después la propia vida nos va a pasar factura en esa herida que sigue abierta. Claro. Y lo mismo, muy bueno el ejemplo, en la parte sensitiva, tenemos que combatir la sensación de dolor, pero no olvidar que la herida está ahí, ¿verdad? Y que hay que afrontarla. Lo mismo, vamos a la herida interna. Tiene muchos síntomas. Por ejemplo, la culpa. Pero la culpa no es una herida. La culpa es un síntoma de que hay una herida de base que hay que afrontarla. Pero claro, vamos al ejemplo que decía la mamá y que agradecemos la sinceridad. Si unos niños escuchan que unos papás lloran y cuentan y que no avanzan, no acercan, no asumen, ¿no? Entonces, llega un momento, es que es un agobio. Es un agobio para los niños. Bueno, y ahora, permítame un ejemplito de ayer, ¿no? Sí. Tiene una señora y me dice que había mostrado un compañero de trabajo, ¿no? Ya la señora de jovencita nada, ¿no? Ya sus años, ¿no? Y dice, es que Padre Mateo es muy duro. Es que esto, es que es muy duro. Es que me cuesta mucho. Es que, es que, es que... Y yo le decía, y, 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 y que es muy triste porque... Y yo le decía, ¿y, y? Y ella me mira y me dice, ¿y qué? Digo, señora, si usted va al médico porque tiene una herida en el cuerpo. Sí, sí. Y no le dice, doctor, ¿qué tengo que hacer para curarme? Y solo está contando de lo que le duele, de lo mal que está, de lo triste, de que... ¿Qué le dice el médico? Pero bueno, usted ha venido aquí, solo a desahogarse o quiere curarse. Le digo, señora, ¿no se da cuenta de que hace más de media hora que todo que me ha dicho es pena, pena, pena. Y no me ha dicho, Padre Mateo, ¿y qué tengo que hacer? Queridas amigas y amigos, cuando sufrimos, necesitamos hacernos esta pregunta. ¿Qué cambios tengo que hacer en mí, sí, para aceptar una realidad? ¿Qué cambios mentales, emocionales, espirituales, relacionales? ¿Qué cambios yo tengo que cambiar para sanar? Insisto, hasta casi llora yo hasta el aburrimiento, ¿verdad? Cuando uno tiene un dolor corporal, deja todo, deja el trabajo, deja la diversión, deja todo, porque tiene claro que el objetivo es curarme. Oiga, pero cuando tenemos una herida de sensibilidad profunda, ¿no? Es que no me pongo la meta de sanación. No, 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 no. Me enfrasco en el sufrimiento. Y esto volviendo a los niños. Claro, dice, yo quiero hablar. Yo lo escucho, esto dice, yo quiero hablar con mis hijos. Pero, claro, si usted habla en ese tono, los hijos no van adelante. Y en el fondo usted termina hablando de usted misma y no se pone en lugar de los hijos. Usted le está complicando la vida y el trabajo de duelo a los hijos. Por eso es muy importante lo que estamos hablando aquí en este programa. Nos hablaban de recorrientes. Recuerden que tenemos allí, muy bien, nuestros coordinadores, en mi memoria, Alicia y Omar. Y cualquier información, como nos ha dicho, querida Vero, ¿verdad? Pastoral duelo.org. Pero, querida Vero, ¿puedo decir dos otras cositas más de las ventajas de los niños? Sí, por supuesto. Adelante, por favor. Vamos a la fe, vamos a la fe, vamos a la fe. Díganme, nosotros los adultos estamos en misa y proclamamos, creo en la resurrección de la carne. Creo en la vida eterna. ¿Sí? Rejamos el credo. Y después, ¿qué decimos? ¿Cuándo perdí a mi ser querido? ¿Cuándo perdí? Oiga, pero ¿será posible? ¿Será posible? Sí. ¿Será posible? Segundo, decimos, creo en la resurrección en Dios. Jesús resucitado, la plenitud. Y díganme, ¿la resurrección, la vida de nuestros seres queridos en Dios, nos anima, nos consuela, nos fortalece? Pues la verdad es que muy poco. Cuando estamos heridos tras la muerte de un ser querido, solemos decir a los demás, a mí me cuesta, pero me anima saber que ellos están en Dios. Que mi dicha es que ellos están en Dios. No, somos tan egoístas de que pesa más mi sufrimiento que su felicidad y su plenitud en Dios. Por eso yo tengo que agradecer a mi vieja cuando nos decía, hijos, cuando vayan al cementerio, lloren, lloren, lloren. Pero no se olviden que yo voy a estar en la gloria. Y a este respecto, dígame, querida Vero, si los adultos pudiéramos secuestrar de la vida eterna a nuestros seres queridos, aunque fuera medio minuto, ¿no cree usted que nuestro amor desprendido, generoso, seríamos capaces de sacarles de la vida eterna para tenerlos con nosotros? ¿Sí o no? Uy, padre, sí. Pero esto ha sido publicado hasta en redes sociales, ¿no? Es decir, si tu ser querido pudiese volver a la tierra, estaría con vos, y sí, me encantaría, por favor, aunque sea un minuto, un día, una hora. Sí, efectivamente la persona lo hace consciente, lo verbaliza y encima lo hace consigna a través de redes sociales. Ojalá estuviese un solo minuto tomando otro mate con mi vieja y otro... Es que vale más el apego que tenemos y nuestro egoísmo que la felicidad de nuestro ser querido. Es durísimo lo que estamos diciendo, ¿no? Pero es un modo de inmadurez que tenemos, me parece, hasta espiritual, porque si supiésemos el gran regalo que significa la vida eterna y que la felicidad plena es estar con Dios, no estaríamos diciendo semejantes barbaridades. ¿Usted se imagina a la Virgen María diciendo, hijo resucitado? Está muy bien que hayas resucitado, pero yo te necesito. Venite conmigo y después ya te vuelves. ¿Se imaginan a la Virgen María? Bueno, ahora vamos a los niños. Ahora vamos a los niños. Miren, ay, todos tenemos que aprender de los niños en duelo, en trabajo de duelo. Si a un niño se le dice, y lo cree por fe, que su hermanito muerto está en Dios y está feliz, dígame si eso no es todo para el niño. No solo es eso. También es todo para nosotros, porque es un gran consuelo, esta verdad de fe, es un gran consuelo para aquellos que decimos creer. Es un gran consuelo. Es un pensamiento y es una realidad, no solamente es un pensamiento que constituye un alivio inmenso al alma, padre. Y el niño, si lo decimos nosotros con convicción y con fe, se lo transmitimos de esta manera. ¿Cuánto más será para ese niño ese consuelo? ¿Qué necesidad que tienen los niños de escuchar algo certero? Porque lo que necesitan a veces son certezas. ¿Dónde está mi ser querido? No lo veo. ¿Pero dónde está? No lo puedo tocar. ¿Cómo que está vivo en el Señor? ¿Y dónde está? No, está feliz y está allí con el Señor. Ah, te dicen los chicos. Entonces sí. Y aceptan y no preguntan tanto como los adultos. Sí, por eso yo soy de la idea de que no hay que decir que están los seres queridos muertos en el cielo. Es mejor, ¿sabe decir qué? Están con Jesúsito. A ver, a ver, querida Vero, a ver, a ver, ¿por qué si usted avala esta idea mía de que es mejor decir están con Jesúsito? ¿Por qué? Porque si nosotros le decimos están muertos, el niño en su mentalidad y en su fantasía, dicen, ¿y entonces qué finalidad tiene de estar muertos en el cielo? Si no, no, que están muertos. O sea, como la película que el chico se ve en su realidad inmadura. ¿Y para qué le sirve esta? Debe estar, es horrible el cielo. Si están muertos, mejor que estén con Jesús y alegres y felices, ¿no? Y es mucho mejor, entonces ahí también a mí me da ganas de estar ahí arriba también, ¿no? Está bueno. Así es. Y un punto muy, muy importante. Los niños, los niños vuelven a la rutina. Es muy importante que los niños, una vez que ha muerto un ser querido en casa, los niños tomen las rutinas ordinarias. A los adultos les cuesta mucho, mucho. Díganme, no es cierto que hay personas que incluso no pueden volver al trabajo, ¿verdad, Verón? ¿Verdad? Hay personas que no se concentran en las actividades profesionales, ¿no? En cambio a los niños les ayuda mucho volver a la escuelita, hacer las tareas, volver al deporte. Tienen que volver, ¿por qué? Porque es como decirnos, la vida sigue. La vida va hacia adelante. Es muy importante aprender esto también de los niños. ¿Cuál es el otro punto que debemos tener en cuenta? Los niños se concentran un tiempito en su sufrimiento, ¿verdad? Pero no pueden estar muy concentrados en la angustia de su sufrimiento. Poco tiempo después están haciendo otra cosa, están pensando, están sonriendo. Tienen como esa resiliencia para no entrar en una angustia o una ansiedad que los devora interiormente en su sufrimiento, ¿no? Otro aspecto muy, muy importante para los niños. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que los niños, ya hemos dicho, tienden a jugar con la muerte. Miren qué llamativo, ¿no? Tienden a jugar con la muerte para controlar sus temores, sus ansiedades. El juego le es familiar. Y de esa manera expresan lo que les puede abrumar. ¿Qué tenemos que aprender de aquí, de los adultos? No impedirles esos juegos. No impedirles. Y por eso es muy importante permitir que los niños dibujen. ¿Cómo estás? Si ha muerto, por ejemplo, un hermanito, dibuja. Dibuja a la familia. Dibuja a tu hermanito. Los niños tienen esos recursos expresivos. Y finalmente, lo hemos dicho antes, pero lo quiero recalcar. Los niños nos enseñan que toda herida, antes o después, tiene que ser saneada. No entra en la mente de un niño pensar que no va a ser feliz nunca más. O que esta herida es para siempre. Un niño jamás va a decir, no puedo con este sufrimiento. Esto es muy común escucharlo en los adultos. No puedo, no puedo. Esto es superior en mí. Los niños nos enseñan que siempre somos más grandes que el mayor de los sufrimientos. Que toda herida tiene que ser saneada y que en la vida tenemos que seguir con un proyecto de felicidad, con un proyecto de misión y haciendo felices a los demás. Por eso queda claro que sanar la muerte de un ser querido no es dejar de pensar en el ser querido muerto. No es dejar de hablar. No es dejar de recordarlo. No es dejar de amarlo, sino hacerlo todo con serenidad. Y hacerlo por amor.